Usted es abogada al litigante. Esa es una situación ideal. No, yo le digo, doctor, la situación ideal, perdóneme, yo soy abogada al litigante. El problema es que esta ley abre la puerta a una suplantación masiva de mujeres. Escúcheme, primero habría que reglamentar, tendríamos que reglamentar, amigos, y vamos a conversar eso después del corte, tenemos que reglamentar bien este proyecto de ley, porque ninguno de nosotros quiere que realmente pase, y que puede ocurrir lo que nos dice el doctor Solari, una suplantación que puede ocurrir en el Poder Judicial como en las notarías. Vamos a conversar sobre este tema y espero que sigan con nosotros aquí en Legítima Defensa. No se muevan que regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en Legítima Defensa y estamos tocando el controvertido tema del proyecto de ley del divorcio, para que se pueda realizar no solo en el Poder Judicial, sino también en las notarías y en los municipios. Y les recuerdo que tenemos como invitados especiales en nuestro primer programa al doctor Luis Solari y a la doctora Ana María Yáñez, invitados de lujo, que además, lo más importante, es que tienen puntos controvertidos respecto a este proyecto de ley. Y antes de irnos al corte estábamos conversando sobre reglamentar. Es cierto lo que dice el doctor Solari, podrían suplantar, pero no solo nos pueden suplantar a las mujeres, también pueden suplantar a una mujer a un hombre. No se trata de defender a quién pueden suplantar más, si al hombre o a la mujer, se trata de que tiene que haber una coordinación con RENIEC, donde se vea realmente si está identificada la persona. Ahora, acá hay un paso previo. Si hay hijos menores, ya se ha tenido que pasar por el mismo Poder Judicial o por una conciliación, lo que ya significa que ya hay un tamiz para evitar que haya ese tipo de suplantación. O sea, todo eso está clarísimo. Entonces, doctor Solari, ¿usted cree que solamente el Poder Judicial puede actuar bien? Y tampoco podemos decir que todos los funcionarios municipales son corruptos ni todas las notarías. No, nadie ha dicho eso. Ni tampoco que los jueces y los notarios y los otros sean santos. Tampoco. Ninguno. Así es. Todas las cautelas que hay en el sistema, por ejemplo, de titulación, todo el mundo sabe que hay gente que le vende su casa y se entera después. Y se la venden a una notaria. El notario puede actuar de buena fe, pero los funcionarios que por 500 soles le arreglan un trámite. Entonces, desasegurar el trámite de divorcio por un proceso judicial hoy día me parece una situación de riesgo para las mujeres, porque en una sociedad machista, en una situación de supuesto dolo en el proceso, todos sabemos que en una sociedad machista llevarla a perder a una mujer. Lo segundo es que el presidente de la Corte Suprema ha dicho que no se va a reducir la carga procesal. Pero eso no es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es agilizar el trámite de divorcio. Ese es un argumento que se ha exigrimido. Es un plus de la ley, un plus. Un plus de la ley que se reduzca la carga procesal. Yo entiendo que son damas, pero sería bueno la cortesía con la que está hablando también. La ley, el principal argumento de la ley es que reduce la carga procesal. El presidente del Poder Judicial ha dicho que no, que no se va a reducir la carga procesal. Y la presidenta de la segunda sala de familia ha dicho que no está de acuerdo con este tipo de proceso. Y tercero, los divorcios no han aumentado en el Perú. Lo que ha aumentado son las separaciones, por tanto los abandonos de mujeres. Pero los divorcios no han aumentado precisamente por las dificultades y la carestía que hay. Ajá, bingo. Y bingo, no, pero perdón. Bingo. Ahora después vamos a... Una cosa, más le conviene a una mujer divorciarse porque el hombre se va, no hay pensión de alimentos, no hay ninguna responsabilidad. En cambio, con un divorcio, tiene su sentencia, tiene su pensión de alimentos y todo. A ver si ustedes entienden eso. ¿Qué pasa cuando una pareja con hijos se separa? Se separa de hecho, porque ni siquiera es una separación ante el Poder Judicial. Se separa de hecho, pero por lo tedioso, por lo caro, por lo fastidioso, ¿qué es divorciarse? Este señor tiene otra pareja por acá con otra señora y otros hijos. Y esta señora, naturalmente, quiere rehacer su vida. Tiene todo el derecho del mundo y tiene otra pareja con otros hijos. Dos familias separadas. Ahora ya hay tres familias. Ya hay tres familias, la rota. Una disuelta, dos que no pueden formalizar la situación que tienen. ¿Por qué? Porque están casados todavía. Eso es moral, eso es inmoral, tener yo a mi papá que esté casado con la señora y mi mamá que está casado con... Tengo hermanos de aquí y hermanas de allá. Ni casados, arrepentados. Exactamente. Donde la unión, de hecho, no puede generar ninguna sociedad de gananciales porque no son personas libres de impedimento. Usted no cree que así estamos facilitando. Y usted misma me lo ha dicho. ¿No han aumentado los casos de divorcio? Claro, ¿cómo van a aumentar si es tan difícil, tan tedioso? Y sabe qué, doctor, se maltrata mucho la gente. Como dije al empezar, una pareja que está en proceso de divorcio que dura un año. Vamos a decir que no hayan huelgas y que no hayan vacaciones. Porque aquí tenemos huelgas y vacaciones todo el tiempo. O sea, dos meses de vacaciones y un mes de huelga. Dura por lo menos año o dos meses. En ese año o dos meses se están matando las partes. Las parejas se están matando, ¿por qué? Porque no terminan de estarse divorciando, no son ni solteras, ni casadas, ni pueden rehacer su vida. ¿Quién paga las consecuencias? Los niños. Porque dile a tu mamá esto, dile a tu papá esto. Además hay un... Se trata de agilizar eso y aliviar eso y que las parejas realmente estén solas. Pero que vayan a una institución segura. Doctor Solari, hagamos seguras las notarías y los municipios con buen reglamento. Hay un punto que el Estado no puede... No es un tema de reglamento. Que el Estado no puede hacer. A ver, ¿cómo es eso? Permite acotar sobre lo que ha dicho la doctora. Eso no depende ni de los notarios, depende de la naturaleza de las personas. Y eso se da tanto en Poder Judicial, entonces estamos de acuerdo. Si es la naturaleza de las personas, es en todas partes, porque no vamos a decir que naturalmente hay buenos y naturalmente hay mal. Si hay un ordinario que se le ofrece 500 soles en cualquier sitio, si esa persona es corrupta los va a aceptar para hacer algo doloso. Una cosa, doctor Solari, sí que ha sido el ministro. En el Poder Judicial hay una garantía de debido proceso. Es decir, hay una serie de circunstancias que protegen a ambos casualmente, para que nadie sea suplantado, para que nadie sea abusado, etc. Pero el tema no es ese. El tema es que si hay abandonos o hay divorcios, significa que hay familias en crisis, ¿no es cierto? Y cuando una familia está en crisis, ¿qué hace cuando usted se enferma? ¿La mandan a la eutanasia? No. Se atiende, ¿no es cierto? Se cura. Depende. Las familias en crisis, por ejemplo, pobres, no tienen acceso a una terapia. No pueden tener acceso a una terapia familiar. Entonces, el Estado para cumplir su rol protector constitucional por los tratados de la familia, ¿por qué no da cumplimiento a esta ley? La 28.588, que dice que los pobres deben tener atención gratuita de salud y declárese prioritaria el componente de salud mental, donde entra la terapia familiar. ¿Por qué un pobre? Bueno, pero no salgamos del tema. Pero no nos salgamos del tema. No, 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 momentito. Momentito, no. El divorcio es una solución extrema a una crisis familiar, pero ¿por qué? Usted lo ha utilizado este argumento en otro sitio. ¿Por qué una persona con poder económico se paga a un terapista familiar, como varias familias que yo conozco, y salvan a su familia? ¿Y por qué un pobre tiene que ser empujado a una notaría y no ha llevado a un consultorio de terapia familiar que el Estado estaría obligado a darle por ser pobre? ¿Qué dice esta ley? Por favor, permítame decirle un asunto que tiene que ver con lo que es el rol del Estado. El Estado no puede dejar de dar leyes bajo el presupuesto de que los funcionarios públicos son corruptos. Porque si el Estado funciona con esa lógica, apagamos la luz y nos vamos. Así es. Porque no puede ser un criterio de un estadista, de un político, de un hombre que define políticas públicas, que regula la vida de sociedad. Ahora, el miedo a la corrupción. No hacemos nada. Por eso mismo, la verdadera solución... Pero su argumento es ese, su argumento es de la corrupción. No, no, no. Ese es el volteo del argumento. Lo que yo he dicho es, ¿para qué quiere llevarse a las mujeres pobres a una institución que es menos segura que... No es a las mujeres pobres. ¿De dónde saca usted que es a las pobres? ¿De dónde saca que es a las pobres? Pero no, perdón. También les va a costar a las mujeres pagar al notario y todo. Por lo menos, que es la cuarta vez, por lo menos podré terminar la frase. Sí, pues, pero que habla muy largo, pues, doctor. Muy amable, muy amable. No, 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 agarra el micro. ¿Por qué razón? Porque existe, pues, la garantía constitucional del debido proceso. Pero el debido proceso, doctor, ya se produjo. Pero casualmente, la realidad del Perú es que hay familias en crisis y el síntoma son los divorcios, ¿no es cierto? No, las familias en crisis, la familia está en crisis, doctor Solari. Entonces, ¿por qué razón el Estado no quiere atender a las familias pobres que están en crisis? Doctor, perdón, ¿me sabe quién va a ir a la notaría a pedir su juicio? ¿Por qué hizo usted que son las familias pobres? ¿Quién va a pedir a ir a la notaría o al municipio de su juicio? Porque son las que no pueden pagarse un terapista familiar. Doctor, va a ir la persona que ya está de acuerdo, va a ir la pareja que ya está de acuerdo en divorciarse. No voy a ir yo y voy a decir, ay, no sé si divorciarme o no, me voy a la municipalidad. No, yo con mi pareja hemos decidido divorciarnos. Y como hemos decidido divorciarnos, vamos a ir a la municipalidad o al municipio. Es una decisión que ya está tomada. Que ya hemos liquidado la sociedad de gananciales en otra notaría. Ya hemos hecho el régimen de visitas, hemos hecho el régimen de alimentos y todo en un medio de conciliación. En un debido proceso. Y en un debido proceso. Y ahora estamos listos para quedar libres y poder rehacer nuestras vidas. Porque no es justo que sigamos amarrados por el hecho de que la familia, hasta que la muerte nos separe. Es una frase muy linda, doctor. Además hay una cosa bien importante. Pero no es así la realidad. Hay una cosa bien importante. El costo va a ser más equitativo. Porque ya no es que la señora rica se va al estudio.